...ante de nosotros, Rafael Morales, que tuve la suerte de que Rafael está en la mano, gracias. Rafael y yo nos conocimos en circunstancias no muy agradables, porque nos conocimos en el servicio militar obligatorio. Pero dicen que los buenos amigos se conocen en los hospitales, en la cárcel o en el servicio militar. ¿Cómo? ¡Que se paren! 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 ¡Que se paren la boca! ¡Va! 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 Rafael, mi amigo, de muchos años, de muchos años, de muchos años, de gran oportunidad, de un gran ser humano, y gracias Rafael, porque sé que me dedicaste a una canción aquí esta noche, y sinceramente te lo agradezco mucho, gracias, gracias. Pero bueno, aquí está como invitado especial esta noche, Elmer Churambi. Elmer Churambi, Elmer Churambi, ¿qué es lo que dice? ¡Churambi, Churambi! Elmer Churambi, ¿qué es lo que dice? ¡Churambi, Churambi! Oye, lo dije bien, Elmer Churambi. ¡Un aplauso fuerte de ellos! ¡Adiós! Elmer Churambi, ¿qué es lo que dice? ¡Adiós! 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 Y elmer Churambi, ¿qué es lo que dice? ¡Adiós! 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 Y elmer Churambi, ¿qué es lo que dice? ¡Adiós! Hoy fui a un lugar ahí con mi amigo y uno de los patrocinadores y una de las personas que realmente ha hecho muchísimo por el Petro Ticago y en esta ciudad, el señor Juan Juan. Juan 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!